El dramático relato de la exmujer Cacho Garay, el intento matarme. Esta semana, Cacho Garay fue detenido tras un allanamiento en su casa en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género. En las últimas horas, el humorista fue liberado, con el abgo de una millonaria fianza de por medio. Pero la justicia sigue avanzado con la investigación. En Intrusos, la expareja del cómico, Verónica Macías, relató el calvario que vivió a su lado. Hace muy poco salí de un refugio para víctimas. Es muy difícil hablar de esto para mí. Viví 13 años de tortura. Hoy estoy cayendo en mi realidad. Me asistieron en el refugio y empecé a ver lo que me había pasado durante el tiempo que estuve con él. Fui persona abusada sexualmente y estuve privada de todo cuando vivía con él, expresó. Macías precisó que Garay la obligó a mantener relaciones con otras mujeres. En este momento, lo único que me importa es haberme dado cuenta de todos los abusos que sufrí por él. Me obligó a tener relaciones con otras personas, con mujeres, con mujeres que lo apañan a él. Personas que viven de él. Como las mantiene, se quedan calladas, continuó. La expareja del cómico reveló que temió por su integridad física. Abusó de mí de todas las maneras posibles. Cuando yo intenté escaparme, él me decía que me iba a matar. Me decía, yo conozco a un montón de personas, nadie te va a creer, manifestó. Música Gracias por ver el video.